...sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por... Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distazzi Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad de servicio de primera clase. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores, serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Un millón de gracias, Argenis, queridos amigos. Un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios, todopoderoso. Estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al martes 28. Hoy se va a febrero, amigos. Martes 28 de febrero del año 2023. El 23 hay quienes hacen su balance del mes. Nosotros estamos aquí por lo pronto con Vila. Ah, qué rico. Hoy están tostando. Hoy están en el proceso de tostado, como nos indicó Carolina. Hablamos con ella el sábado, yo les estaba contando. Vila Café, y si usted lo quiere también disfrutar, como nosotros lo hacemos todos los días, la llaman. De parte nuestra, 0412-254-2672. Bueno, la gente es fascinada con este detalle de nuestros amigos del vivero Las Terrazas. Ustedes, qué delicado, qué presencia tiene, ¿verdad? Además del aroma, porque las mismas flores que componen el arreglo, les prenden un perfume que es realmente exquisito. Acá en nuestro estudio, nos sentimos muy felices, orgullosos, que siempre está este detalle de nuestros amigos del vivero. Las Terrazas, en su Instagram, los buscan como vivero de terrazas. Buenos días. De parte de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. Catherine Manzano, en la gerencia de producción de la emisora. Erika Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa. Catherine Manzano, junto a Génesis Rodríguez, en la producción de nuestro espacio. Y Julio Pinto, en el máster. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Junto a Radio Caracas, creando el hábito de ver y escuchar radio por internet. Mi cuenta en Twitter es arroba mingo guión bajo uno. Y transmitimos, ustedes saben que siempre lo hacemos. Están conectados. Mingo Blanco TV, en Instagram. Y ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Allí tienen toda la programación permanentemente de Radio Caracas Radio. Y nos encuentran... ¿Saben cómo hacerlo? RCR 750. Suscríbanse. Pero además, en todas las plataformas nos consiguen a través de ese concepto. RCR 750, únicamente en TuneIn por Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, mingo. Chico, voy a hacerte una pregunta tipo encuestadora. Escucha, escucha. Si las elecciones primarias fueran este domingo, sí, 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 el 5 de marzo, ¿participarías? Ajá, ¿viste? Tengo que meterte en el grupo de los que no sabe, no responde. O no participa. Yo creo, mingo, querido, aquí entre nos, que ese no sabe, no responde. Es un no rotundo a las primarias. Y no me importa que me tilden de apolítica o de antipolítica. Es que, ¿quién no después de tanto fracaso? Raro sería que me vieras militando y haciéndole campaña a alguno de estos aspirantes a candidato único de la oposición. Raro sería que me vieras disfrazada con los colores de algún partido que dice ser de oposición. Raro sería que me vieras arengando en las calles e invitando a participar. No tienen mi confianza, mingo. Los que están aspirando a ese puesto me defraudaron. Todos, todos, toditos. Porque siguen siendo los mismos que han aspirado a ser candidatos siempre. Así que yo también, mingo, yo también, si meganálisis, me preguntara por quién votaría este domingo. Si fueran las elecciones, pues, o hago mutis o le señalo así con este dedito a la casilla de no sabe, no responde. No sabe, no responde. ¿Capito? Es más, chico, a mí me cuesta creer que el numerito de esa categoría disminuya y la participación aumente si el CNE decide quedarse al margen de esas primarias. El que responde de esa manera ahorita, que no sabe, no cambia de parecer cerca del 22 de octubre. Así le aseguran, así le digan que los venezolanos no se han ido del país, que van a poder participar. Así le juren por los clavos de Cristo que los votos van a ser contados manualmente y vueltos a contar por si acaso quedan dudas. No participarán, así les garantice que van a poner un detector de chavistas en las entradas de los centros electorales. El que dice ahorita que no sabe, conociendo cómo se conocen las opciones que hay, no participa, mingo. Y punto. Además, voy a darles un consejo a los señores de la comisión de primarias. Primarias. Dejen de estar pensando en los centros de votación del CNE. Te lo digo en serio. Los centros de votación de las primarias no pueden ser los del CNE. Porque esos sitios están como empavados. Es más, mingo, yo no sé si a ti te pasará, pero yo, con solo acercarme al lugar donde voto, me da un guayabo que no sé cómo explicártelo. Mira, la cantidad de veces que acudí a ese sitio emocionada, mi amor, y engañada, pensando, ahora sí vamos a lograrlo. Entonces, como verás, mi hijito, mi centro electoral, en vez de generarme entusiasmo, porque estoy ejerciendo mi derecho, con el que expreso mis preferencias y decido mi futuro, pues no. Pues no. Lo asocio con fracaso y me produce un desconsuelo que tarda en quitarse. Ya no lo asocio con victoria, sino con trampa, con chanchullo, con tramoya y con trunfo de estos delincuentes rojos que son capaces de imponer su candidato hasta en las primarias de la oposición. Mira, mingo, hazme ahorita un recuento de los que van a participar en las primarias, ¿vale? Y dame los nombres de los que no van a participar. Dale, pues. Pero igual andan en campaña electoral. Esto no es distinto a lo que vivimos, mingo. Ninguno me gusta, ninguno me gusta. Es que no me convencen. Entonces, no sé, no respondo. Esto son las caras de siempre, solo que con más arroga y más cana, pero el mismo discurso. ¿Qué cambió, mingo? ¿Qué cambió para que ahora quieran persuadirnos y hacernos creer que sacaremos a Nicolás votando? ¿La honorabilidad de los miembros de la comisión de primaria? ¿Cómo no? No la pongo en duda. Pero, chico, ¿qué problemón? Sigo sin candidato, que me convenza. Todos, todos tocaron su techo. Y dudo mucho, mingo, que en ocho meses cambiemos de opinión. Un outsider. Ten fe, mi amor. Ten fe, mingo. Estamos en cuaresma. ¿Quién sabe si surge el Mesías, el Salvador de la patria? No sé si es que es que. Cambio y fuera. Un gran servicio de embotellamiento de agua, amigos. Lo tenemos en Galerías Prados del Este. Y se llama Acua Prados. Con Q. En su Instagram está todo. Permiso. Acua-Prados. Tan limpia y pura como un cristal. Arrancamos ya este otro segmento del programa, que se llama, como ustedes saben, está circulando con la señorita Erika. Mujer, ¿qué tal? Buenos días. Fíjate que yo te quiero hacer un comentario, porque después del programa de ayer y en la noche me puse a leer y a leer y a leer cosas del Salvador y de Bukele, como me estaba diciendo mi vecino. De Bukele. Sí, de Bukele. Y entonces veo que hay un gran contraste entre la mano dura que está poniendo el individuo allá con relación a Lampa, que han salido muchos y de allí me dediqué a la lectura anoche. Eso no es mano dura, eso es violación de derechos humanos. Y era un poco lo que recogía mi vecina ayer, pero lo contraste, mujer, con la gran cantidad de noticias que se nos agolpan en el menú nuestro cotidiano de información en Venezuela con relación a Lampa. Es verdad. Está, pero haciendo de la suya. Sí. ¿Cómo estás, mujer? Bueno, con ese abraboca. Sí, Mingo. No, porque es para reflexionar, mujer. Mira. Oye, es estupenda tu reflexión. Yo llevo esa reflexión al mundo entero, inclusive. Y no solamente, además que planteas lo del debate que se está dando en cuanto al tratamiento de Nayib Bukele a estos pandilleros, que, bueno, que mucho se ha dicho, y lo comentábamos ayer, que también como el U hizo una modificación para poder detener desde los 12 años, una cosa así, y ha tenido que liberar a algunos, sobre todo por estas características que comentábamos de los tatuajes que llevan esos pandilleros. Y, bueno, la gente dice, bueno, hay gente que se tatúa no precisamente porque pertenezca a los Maras, a la trucha. Pero, bueno, ese es un debate que se está dando y aquí estamos viendo eso que dices. Las informaciones de suceso están otra vez copando los titulares. Yo me imagino que darás referencia al seguimiento de la noticia de lo que está ocurriendo en Maracaibo. Sí, vi trabajos de eso. Hay muchísimos trabajos relacionados porque incluso hay una nota de un dueño de una tapicería en el Zulia. Sí, señorita. Que él también sufrió un atentado. El 25 de febrero le lanzaron una granada que no detonó. Se murió mujer. Y se murió ayer de un infarto. Se murió ayer. Se murió ayer. Bueno, a lo mejor el señor ya tendría alguna dolencia, pero lo cierto es que el dueño de la empresa Tapicería La Líder, Kelvin Piña, murió ayer, 27 de febrero, tres días después de que miembros de una banda dedicada a la extorsión y, bueno, y todas esas cosas, yo no digo extorsión, estos son terroristas, atacaron con una granada su establecimiento ubicado en Maracaibo. Según parece, y los tiene identificados a quienes atacaron este establecimiento, esta tapicería, que es el modus operandi de estos extorsionadores para pedir vacunas. O sea, la gente que le está costando ganarse sus ingresos tiene que pagarles para que les garanticen la seguridad. Lo terrible es que cuando lees las informaciones de sucesos, Mingo, te das cuenta que quienes están involucrados son los funcionarios que deberían... Oye, tú comentaste eso ya, lo del cuerpo, el director del cuerpo de bomberos. Sí, pero es que también por aquí hay otro de los implicados, también está metido, cuando lees todos los casos que han ocurrido, otro de los implicados también tiene un cargo de estos en los que se supondría debería proteger a la sociedad y a los ciudadanos. Pero no es el Gigi, ¿no? No, estamos hablando, yo estoy hablando del señor de la tapicería que lo están reseñando, que se murió de un infarto ayer. Por eso, sí, claro. Y sus atacantes fueron identificados y que los detuvieron. Se llaman Ronald Tiel, de 18 años. Que es un piña, fue el que murió. Exacto, ese fue el que murió. Alias El Loco, Jonathan Núñez, de 40 años, alias Cascón, y Gerardo Peña, de 31, quien está solicitado por el juzgado octavo de control. Según la policía, los tres detenidos pertenecen a un grupo de delincuencia organizada liderado por Kevin Finoll y Carlos Morales Mayo, si ya los tienen identificados. No terminan de, bueno, aunque Tarek Williams ayer dijo... Claro, pero yo estaba leyendo en la patilla que dicen que alias El Gigi planeó los atentados ocurridos en Maracaibo desde Estados Unidos. Sí, así dice. Y eso lo dijo este prócer de la patria, Tarek Williams Saab. Sí, comentó, comentó que los atentados... ¿Desde Estados Unidos? Sí. O sea que... ¡Wow! ¿Una red, entonces, internacional? Sí. Pero sabes que, aprovechando que comentas eso, Mingo, tú sabes que la colega Rizquez... El tren de Aragua, mujer. Sí, el tren de Aragua, hombre. ¿De las suyas? Ella publica un libro sobre el tren de Aragua y quienes están recibiendo las amenazas que el tren de Aragua, yo, como dice tu vecino, es una franquicia. Exacto. Que se está expandiendo, que está en Chile, que está en Colombia, que está... Aquí tengo el nombre del libro, ya va. Bueno, los familiares están recibiendo amenazas. Y entonces están, bueno, pidiendo que intervengan de manera de frenar este tipo de situación. Entonces, ahí es donde vuelves a caer, Mingo, en la pregunta que nos hacemos siempre. Los defensores de los derechos humanos que abogan por, bueno, el debido proceso de los delincuentes, que no haya detenciones arbitrarias. Y esta gente coge vuelo. Sí. El crimen organizado coge vuelo, aterroriza, mantienen los sectores sometidos, bajo tensión. Bueno, lo que vamos a hablar con María Alejandra Aristiguieta ahora más tarde. Putin, el derecho internacional, ¿cómo queda? Se está cumpliendo un año de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde quedan todos devastados los civiles muertos? ¿Dónde está el balance que hace el derecho internacional en cuanto a eso? Se quedan exhortos. Para conversar con ella, ¿no? Que es una estudiosa. Se quedan exhortos y en sanciones y en peticiones a que ella detenga y ponga las armas. No da respuesta. Pero no hay respuesta. Mira, aquí estábamos buscando, son ocho familiares de Rizkes, los que han sido amenazados después de la publicación de su libro. Rona. Su Rona Rizkes, su familia, ella publica el libro del tren de Aragua. Rona con doble N. Sí, y esta denuncia la hace el Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana y la Organización Espacio Público, quienes han comentado las amenazas de las que han sido objeto los familiares de la periodista de investigación, Rona Rizkes. Esto en cuanto a la delincuencia de la que hablabas, Mingo. Pero otra nota importante es que la crisis humanitaria de Venezuela, van a analizarla, yo veo que una vez más en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero sin la participación del régimen de Maduro, mujer. Dice, pero tú sabes quién llegó a Ginebra ayer y comenzó a hacerse las fotos. Cuéntalo. El canciller de Maduro. Exactamente. Y se sostuvo un encuentro con el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos, el señor, ¿cómo es que se llama él? Volker Tark. Sí. Ajá. Se reunieron, se hizo la foto. Iván Gil, por supuesto, que es el canciller de Nicolás Maduro, no tardó tiempo en compartir esa foto en sus redes sociales, e incluso mostró cuando llegó a Ginebra, listos en Ginebra para discutir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, aparte de lo que no estoy entendiendo, si Venezuela no puede participar en ese consejo, como él ya está anunciando, que están listos, dijo, presentes, para participar en ese periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y él decía en su tuit, llegamos a Ginebra en nombre del presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, para presentar en el 52º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la verdad de un país que ha intentado ser doblegado con sanciones criminales para tentar su buen vivir. Qué hábiles son, Vale. Sí. ¿Ah? Sí. Eso es mercadeo, también. Sí, sí, sí. Es una manera de mercadearse. Una gran propaganda, Vale. Porque fíjate que además por aquí hay informaciones de cómo parte de lo que ellos pretenden es, y lo que hicieron previo a este viaje del canciller Gil, del canciller de Nicolás Maduro, es comprometerse a trabajar de manera seria y no politizada con la OIM y con la ACNUD. Entonces, él anunciaba que hubo una reunión muy cordial con el señor Victorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones, en donde se comprometieron a trabajar de manera seria y no politizada en comparación y beneficio mutuo en nuestro país y a esa institución. Y ayer, yo me imagino que tú también debes haberlo visto, las cifras de cómo los venezolanos siguen transitando por el tapón de Darien y todas las personas que han cruzado, todos los migrantes que han cruzado durante lo que llevamos de año, el 17% son venezolanos. Que no van a votar en primarias. Ah, bueno, esa es otra. Disculpa que meta ahí la cuestión electoral, pero que ya el señor Casal ya lo asomó diciendo, eso es muy complicado, eso no se va a dar. Es difícil. Entonces, ese es uno de los puntos de honor, por ejemplo, por citar a alguien de María Corina Machado. Pero yo creo que muchos quisieran que los venezolanos citaran, por lo menos, porque son venezolanos, son compatriotas nuestros que por distintos motivos tuvieron que irse de Venezuela. Por diferentes razones. Bueno, él lo comentaba ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, decía que la participación de los migrantes en las elecciones es una prioridad, pero reconoce que hay dificultad de realizar jornadas de inscripción y actualización de datos en el exterior en coordinación con el Consejo Nacional Electoral. Imagínate tú. Abro comillas, dice, es un tema sobre el cual hemos seguido discutiendo exactamente a qué se referiría ese registro que alcance tendría. El reglamento de las primarias establece que el registro electoral de la primaria debe basarse en el registro electoral. No obstante, hay muchos venezolanos que están en el registro electoral, son millones, pero que no han actualizado su dirección. Entonces, es un tema que se está discutiendo mucho. Es enredado, Mingo, porque además la cifra, ¿no?, de los venezolanos que se han ido, contrastándola con los venezolanos que están inscritos en el registro electoral, todos los muchachos que se fueron de 18 años probablemente no se hayan inscrito. Lo que no es complicado, mujer, y parece muy fácil, es el contrabando de oro entre Venezuela e Irán. ¿Te acuerdas? Lo comentamos ayer. Es un trabajo que está circulando por allí. Lo devela Israel. Desde Jerusalén. Desde Israel están comentando todas las... y además para el financiamiento del terrorismo. Claro, claro. Eso es un detallazo. Qué detallazo. Más tela que cortar en cuanto a derecho internacional. Eso también va para sucesos, para la Corte Penal Internacional. No lo sabemos, mujer. Ay, hombre, bueno, pero fíjate, se nos está quedando... bueno, tal vez esta chabra que lo dejemos para el final. ¿Sector universitario va a parar? Todo, todo eso. El balance de las protestas, sí, 48 horas. ¿Sector universitario se une? Se unen. Además, distintas universidades del país. En general, trabajadores públicos también, pues, ¿no? Ayer fueron, sí. Ellos convocaron, pero se une la FAPUP, se unen los profesores universitarios, 48 horas. Ayer, yo creo que como balance... oye, Mingo, yo creo que no estuvo mal. Hubo protestas... No les pasó a ustedes un video. Hubo protestas, un promedio de 29 movilizaciones en todo el país. Sí. Aproximadamente, no solamente aquí en Caracas, a quienes, por supuesto, a los manifestantes no los dejaron llegar hasta el punto donde querían, pero sí lograron convocar un número más o menos representativo. Y gritaban, hambre, miseria y corrupción. Ese era uno de los lemas, pues, ¿no? Hay un trabajo publicado en el Pitazo de una enfermera que dice que ella imaginaba... Y al final todos nos identificamos con sus palabras de cómo imaginaba ella su vejez, ¿no? Una vejez tranquila, con su jubilación. Pero, ¿no? Es que ellos insisten en que un sueldo que va desde los 6 dólares hasta los 46 dólares no alcanza para... Y viola, viola todos los convenios, ¿no? Y lees. Es una violación hasta de derechos humanos, como decían ellos. Tanto es así que fue noticia en algunos noticiarios internacionales esta marcha de los trabajadores del sector salud, del sector educación, y gritaban las consignas. Este gobierno es hambre, miseria y corrupción. Y corrupción, sí. Y se volvió a mover el dólar, mujer. No lo he chequeado, déjame ver. Bueno, imagino que después del descanso de la octavita, que se unió con toda la festividad de carnaval, entonces ayer creo que el paralelo de nuevo en... ¿Se disparó? ...25 o algo. El oficial está en 2436, abre hoy en 2436. Ese tema con el dólar, Mingo, yo creo que es parte de lo que también termina de sacar a los profesores y a los trabajadores públicos y al sector salud y a todos a protestar. El paralelo, bueno, imagínate 25. Claro, yo me di a la tarea ayer de manera informal por mi cuenta de tocarle la puerta a varios comercios y me dijeron, ¿qué está pasando, Mingo? Las ventas están por el piso, la gente, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasó aquí? Y fui a varios lugares, pues, ¿no? E incluso algunos mercaditos de cielo abierto, visité dos, y estaban un poco... ¿Disminuidos? Muy disminuidos. Y conversando, pues, con la gente, me decían, oye, ¿qué estará pasando? ¿Qué sabe usted? Entonces, sí. Yo creo que es esto, Mingo, por supuesto. Lo vinculaba con una noticia que sale de Concecomercio, que las ventas bajaron un 40% con respecto al mismo periodo, pero del año pasado, del 2022. Es bastante. Estamos hablando del 40%. Yo tenía por acá también un dato en cuanto al consumo. Déjame buscarlo rápidamente. Si, en el área de turismo, mujer, turismo se reventó. Eso son los contrastes, mujer. Hay lugares que dicen que fueron 100% de ocupación en el balance que han hecho de... Bueno, pero vamos a ver ese inventario de hoteles abiertos. Todas las expectativas fueron cumplidas. Todas. Todas las expectativas fueron cumplidas. Y hay hasta 100% de ocupación. Bueno, este es nuestro país de contraste, que es difícil de entender que hay que sentarlo en un diván, porque por un lado tenemos esta ocupación, pero por el otro lado, fíjate que hay un registro, dice Fede Agro, que el consumo de harina precocida de maíz se derrumbó de 38 a 30 kilos per cápita. La harina de maíz, que siempre ha sido como el paliativo, con lo que los venezolanos completaban la dieta. Ocho kilos. Esa reducción es importante. Claro. Pero mira, hay que correr porque vamos, como ya lo anunciaste, vamos a hablar con... Se murió una mujer en Sucre por una liposucción. Ay, es verdad. Es verdad. Pero esto vamos a seguir con las noticias de sucesos. Sí, en una... Se hizo una liposucción en una clínica ubicada en un centro comercial. Sí, señor. No le fue bien y la señora falleció. Detallazo. Joven, me parece que era joven. Pero listo. Bueno, mujer... Estas noticias de suceso hay que... La doctora María Alejandra Aristeguieta va a estar con nosotros en la próxima parte. Pero vamos a ir. Enseguida regresamos por todos los medios. Colomín. Nos gusta mucho recomendarles el servicio integral. Precios, condiciones y servicio. Eso es Distasis Motors. Distasis Motors ha sido de toda la vida el gran concesionario Honda de Venezuela. El gran concesionario y taller Honda de Venezuela. Hoy en día amplía sus horizontes y es también concesionario autorizado de los vehículos JMC. He tenido muy buenos comentarios de estos vehículos. De hecho, yo les mostraba hace poco y los invitaba a que fueran al Instagram de Distasis Motors para que vieran una camioneta pick-up. Que tiene un rendimiento importante para el trabajo duro, para la brega cotidiana. Bueno, esa está en exhibición en Distasis Motors. Y ni hablar de la colección de motocicletas 2023. Tanto para paseo como también para la brega y el trabajo. Qué bueno es contar con Distasis Motors. Si ustedes tienen algo que conversar con ellos, ya saben el Instagram que es Distasis Motors. Pero les doy un teléfono siempre. 0212-285-7779. Y hablemos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. El fin de semana, en la autopista de Prados del Este, hubo unos cuantos impactos feos. De hecho, han puesto una baranda para separar la vía propiamente, que es la de la autopista, con la que va paralela y que permite entrar a los campitos, a Santa Fe, etc. Pues estaba allá arriba. Entonces ahí pusieron una baranda horripilante. Pusieron una baranda feísima. Bueno, todos los fines de semana tienen que estar reparándola por los choques, por los golpes, por los impactos. Porque yo creo que esa autopista de Prados del Este la agarran como si fuera un circuito de Fórmula 1, ¿vale? Y, bueno, es de verdad preocupante, amigos, la forma como estamos manejando nosotros los venezolanos. Y esa preocupación está en la filosofía de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que quiere que nosotros seamos conductores responsables. Y ese es un gran mensaje. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Mire usted que está frente a su empresa o usted que trabaja en esa empresa. Un accidente, un accidente ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Mucho más si usted trabaja donde hay un calor radiante, donde hay químicos, donde hay cloro, donde hay amoníaco, donde hay, bueno, agentes químicos en general, vapores, donde hay partículas tóxicas, donde hay altos niveles de ruido también, por ejemplo, altas temperaturas, abrasión, soldaduras, salpicaduras químicas, virutas, rayos X. Todo esto, amigos, el personal hay que cuidarlo. Ustedes tienen que estar protegidos en los lugares de trabajo. Para eso está Produzca de toda la vida, más de 42 años, ofreciéndonos no solamente los implementos certificados en el mundo entero, que debemos tener a la hora de ejercer nuestro oficio, sino la asesoría gratuita que tiene Produzca para ustedes. El catálogo www.produzca.com, en su Instagram, arroba produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa de los pez a la cabeza. Seguimos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Qué bueno que está con nosotros nuestra amiga, la doctora María Alejandra Arestiquieta. María Alejandra, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Mingo. Bien, bien, gracias. Hola, Erika. Gracias por la invitación. De verdad que encantada de estar aquí con ustedes hoy. Hola, María Alejandra. Hola, Erika. Sí, es que yo no tengo retorno aquí del audio de María. ¿Ahora sí te escucho? ¿Me escuchas? No. No. Eso era algo que no tengo. Ningún está resolviendo un... Sí. Fíjate, hay muchas cosas para conversar contigo en el marco del año que se ha cumplido recién de la guerra del señor Putin y de Ucrania. Además de los trabajos recientes de tus investigaciones, ayer Carlos Sánchez Versaín me pasó un tuit que lo voy a usar para introducir esta conversación contigo. Él se preguntaba en su tuit, ¿está ganando China la guerra global por la invasión de Rusia a Ucrania? Luego de un año de guerra militarmente son notables tanto el fracaso de Rusia como el desempeño de Ucrania, pero los efectos tienden a mostrar que quien está ganando es China. Y a mí me parece interesantísimo vincularlo con lo que tú escribiste recientemente de la civilización del espectáculo, precisamente a propósito de este año de la invasión de Putin a Ucrania y su guerra contra Occidente. ¿Qué balance puedes tú compartir con nuestro auditorio que involucre esto que te estaba diciendo de China, que me parece que conocer tu punto de vista es muy oportuno en estos momentos, María Alejandra? Bueno, un millón de gracias de verdad, porque esto es una excelente oportunidad para ver las cosas desde unas perspectivas distintas a lo que vimos la semana pasada. En el artículo yo justamente terminaba diciendo, bueno, espero que al finalizar la semana de conmemoración, celebración, como uno quiera llamarlo, que no es una celebración en ningún caso, seguramente va a caer todo en el olvido de nuevo. Y poco a poco ya tú ves como la gente empieza a hablar menos del tema, o sea, se vuelve a estancar el tema de la guerra y quedamos en esas posiciones de desgaste, esa guerra de posiciones en la que se convirtió esta guerra que supuestamente iba a ser una especie de Britskrieg, una guerra rápida que iban a arrasar con los ucranianos, etc. Y sí, efectivamente, yo también leí, Sánchez Versailles también me mandó su tuit y me encantó porque yo tengo mucho rato diciendo que China, los avances de China nadie termina de verlos y que en definitiva China es la gran ganadora en todo este cambio de orden internacional, porque venimos de, estamos acostumbrados todavía, a pesar de que ya no vivimos en esa forma de ver el mundo, estamos acostumbrados a aquella época bipolar entre los rusos y los americanos, en esa época en la que habían espías por todos lados, un muro de Berlín, una separación de una cortina de hierro, etc. Y nada de eso existe y lo que ha ido surgiendo desde los últimos 20 años es un posicionamiento de algunas economías emergentes, de algunos países que han ido creciendo y entre ellos pues el más destacado evidentemente es China. China hoy en día es la segunda potencia mundial, está todavía lejos de Estados Unidos, bastante lejos de Estados Unidos, pero tiene una ambición expansionista enorme y ha ido metiéndose, se metió en toda África, se metió en toda América Latina. Yo escribí una investigación que hice en el 2021 para demostrar lo importante que se había convertido China, la importancia que tiene China para las exportaciones de América Latina, de Argentina, de Brasil, de todos estos países. Entonces, el expansiónismo chino y esa interdependencia que ha creado con países más débiles que China, la hace tener mucha fuerza y controlar a muchos actores internacionales. Y en el caso de Rusia, por supuesto, le dio su apoyo, se trató de mantener un poco calladita la boca, un poco y que neutral, que no era nada neutral, le ofreció algunas ayudas financieras, algún armamento, pero nada que fuera a comprometerla demasiado, pero está en este juego, en esta baraja, porque esto es como también decía en el otro artículo, es como un partido de micado, pues tiraste todos los palitos al aire, están ahí cayendo y después tienes que poner orden en aquellos palitos. Bueno, en ese desorden China está pescando en Río Revuelto y tiene todas las de ganar, porque ha ido desarrollando muchas relaciones con muchos países, mientras que Occidente se ha ido retirando, no solamente en los años de aislacionismo de Trump, que para nosotros Trump fue muy significativo, pero su actuación en materia internacional para el resto del mundo dejó muchos espacios vacíos, porque consideraba que Estados Unidos no tenía que estar participando de esa manera, Biden ha continuado esa misma política, pero los europeos además han perdido, mucho espacio, no solamente por el punto, o sea, no solamente por el hecho de que la economía europea ya no tiene la fortaleza que tenía antes, sino también porque entre ellos andan como mirándose el ombligo y resolviendo sus rollos internos, ¿no? Se parece a una oposición que uno conoce también. Nosotros conocemos. O sea, platitos entre ellos que les impide realmente mirar hacia afuera y reconquistar, por ejemplo, América Latina que dependía tantísimo de Europa y reconquistar África que dependía tantísimo de Europa. O sea, dejaron esos espacios también libres en aras de agendas progresistas que van muchísimo más allá y que son para europeos y entre europeos. ¿Y cómo evalúas el papel de Biden en todo esto? Una de las razones por las cuales escribí ese artículo es ese artículo junto con otro anterior que había escrito sobre los noventa y nueve globos rojos que hacía referencia al globo chino que estuvo volando, sobrevolando el territorio estadounidense. Entonces, lo que estamos viendo es realmente esta cosa del espectáculo, ¿no? El postureo a nivel internacional. Evidentemente Estados Unidos está trabajando desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista del armamento que está dando. Pero hay una parte que es esta parte de mantenerse tuiteando y visible con una voz así muy fanfarroneando, mostrándose bravucón como haciendo una especie de contrapeso al Putin-bravucón que también sabemos que existe. Entonces, a mí me parece que esa polarización, ese bravuconeo, ese par de gallos ahí, tú sabes, mostrándose, a mí me parece que eso es errado. Uno primero, uno no anda haciendo espabientos cuando uno quiere hacer de verdad las cosas. Entonces, pareciera que lo están haciendo porque no tienen mucho más hacia dónde ir. Porque uno cacarea mucho cuando no tienes, cuando algo te falta, ¿no? O sea, yo me la paso regresando a nuestros dichos venezolanos que son todos muy sabios. Pero es eso. Por algo están cacareando. O sea, si no tuvieran necesidad de, si tuvieran todas consigo, no estarían cacareando. Y lo que pasa es que teniendo esa línea roja que es la posibilidad de entrar a una guerra nuclear, cada paso tiene que ser hecho con filigrana, ¿no? Entonces, tú no te puedes estar aventurando a esta broma de inflamar el verbo y a estar diciendo cosas porque es que se te puede ir de las manos muy fácilmente. Y todo el mundo está pescando en río revuelto. Entonces, yo creo que en ese sentido la política de Biden ha sido equivocada. En ese sentido, muy particularmente. En otros creo que si no estuviera Estados Unidos allí, Europa se hubiera dejado meter el dedo en el ojo porque para tomar la decisión de empezar a mandar armas o para tomar la decisión de avanzar en la defensa de Ucrania, que no es la defensa solamente del territorio ucraniano, sino de todos los países de Europa del Este, porque van a ir cayendo como barajitas y eso va a afectar a Europa. Pero además, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del atentado contra la democracia que eso supone. Entonces, tú tienes un continente entero que vive dentro de un sistema democrático que se está viendo amenazado por un dictador con ánimos expansionistas y te pones a deshojar la margarita que si eso me va a traer votos, si no me va a traer votos, que si me va a afectar entonces el invierno de mis ciudadanos, me va a prender el candelero aquí en la casa, ¿sabes? Entonces, en ese calculismo, sin pensar realmente qué es aquí lo importante, cuál es el objetivo, qué tenemos que hacer para llegar hasta allí. Y bueno, avanzar en ese sentido explicando. La gente no es bruta, la gente puede entender y pueden también sacrificarse. Se están sacrificando los ucranianos porque no podemos sacrificarnos los europeos. ¿Entiendes? Un poco eso. Yo creo que Estados Unidos ha tenido que sustituir a Europa. Entonces, es como una cadena. Si no estoy en Estados Unidos, ahí tendríamos a los rusos merendando en París. Sí. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando con la doctora María Alejandra Aristeguieta, internacionalista. Ayer, bueno, siempre conversamos con Maybor Petit y Maybor nos envió un trabajo de ella. ¿Por qué Putin nunca será enjuiciado en la Haya, aunque esos crímenes pueden no quedar impunes? Vamos a tratar este tema también con María Alejandra en la próxima parte. Porque, bueno, ¿qué es lo que ocurre con el derecho internacional? Como lo estábamos hablando, Erika y yo, en el Está Circulando de hace poco. Pero será en breve porque vamos a identificar. Para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Pastelería del corso. Cuando decimos que es la pastelería italiana por tradición y excelencia, es que, caramba, qué mejor referencia que yo les he contado en otras oportunidades. La embajada de Italia en Venezuela, no de ahorita, de hace más de 20 años, cuenta con la pastelería del corso para sus obsequios. Si tienen cualquier reunión, esto que yo se los estoy diciendo es porque lo sé y lo conozco. Cualquier reunión en la embajada italiana en Venezuela, los encargos los hacen a la pastelería del corso, tanto lo salado como lo dulce. Así que, qué mejor referencia usted haga como la embajada de Italia en Venezuela, que encarga todo. Si usted quiere una reunión, una reunión, encargue todo. Y esa torta de mazapán que es tan deliciosa y tan clásica de la pastelería del corso. El corso va a encargar iDelivery y puede llamar al 945-8497. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Hoy martes la podemos recibir, mi querida amiga, en el Salón de Belleza Tarena, con doble Tarena. ¿Dónde está el Salón de Belleza Tarena, amigo? En el Centro Comercial Galerías Prado del Este, en el Local 3. No tiene pérdida. Eso es la planta alta. Al final del pasillo, a usted, ahí está ese oasis, donde usted es probable que entre triste, pero va a salir alegre. Con un nuevo look. Atrévase a ese nuevo look. Allí hay unas expertas que están comandadas por Teresa, que es una maestra estilista y cuenta con un equipo de profesionales, peluqueras y manicuristas que la van a atender a usted, pero de alfombra roja va a quedar usted. De alfombra roja, porque siempre logra el look pretty woman, el look de la mujer bonita. Venga a que la consientan con todo cariño en el Salón de Belleza Tarena. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Esta reflexión de Meibor Petit que yo comparto, porque el análisis de María Alejandra Aristiguieta es muy importante, además involucra a Venezuela, pues, ¿no? Meibor nos decía, perseguir los crímenes de guerra rusos en Ucrania es posible, pero además acotaba diciendo que Putin no se va a encontrar pronto en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional. La limitada justicia penal internacional que existe en la actualidad simplemente no se aplica a los líderes de países con armas nucleares. Sin embargo, todavía hay posibilidades de que algunos crímenes rusos sean enjuiciados. Entonces, por allí se iba en esa reflexión que podemos ir desmenuzando también en algunos otros aspectos y otros subtemas que tienen que ver con esto que es lo sustantivo en cuanto al derecho internacional y que estoy seguro es la preocupación también de María Alejandra. Mira, sí, efectivamente. Lo primero es que ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, nunca firmaron el Estatuto de Roma, entonces no son parte de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, creo que el año pasado, si recuerdo bien, como alrededor de 40 países le pidieron a la Corte que se involucrara y ellos, si recuerdo bien, el fiscal Khan envió una delegación a Ucrania para constatar los crímenes de guerra y para constatar el tipo de crimen penal internacional que se estaba cometiendo, más allá del crimen de guerra, porque puede también haber genocidio, que efectivamente es una de las posibles calificaciones que puede tener. Sin embargo, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que fue la semana antepasada, de lo que hablaban era de la creación de un tribunal especial para los crímenes de Rusia. O sea, un poco regresar a esa fórmula anterior que existía en el derecho internacional de crear una figura, un tribunal específico ad hoc para un determinado país, ¿no? y qué es lo que hace que se le da origen a la Corte Penal Internacional. Entonces, yo pienso que se están buscando todas las distintas alternativas. No significa que el material que esté levantando en este momento el fiscal o la oficina del fiscal no vaya a ser de utilidad. Todo lo contrario, también la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha levantado unos informes. El día 20 de marzo se va a presentar el primer informe sobre el tema de Ucrania de esta comisión que fue a Kiev y que se desarrolló, tú sabes, alrededor de todo el territorio ucraniano y lo van a presentar al Consejo, pues a los miembros del Consejo. Entonces, sí, yo sí pienso que se va a avanzar. Acuérdate que también es una cadena de mando. La cadena de mando va involucrando desde el que ejecutó hasta el quien dio la orden. Evidentemente que la orden final la dio Putin y va a ser mucho más difícil que tú puedas agarrar a un Putin que a que tú puedas agarrar a unos de mandos medios o de mandos bajos o de mandos no tan altos. Claro, pero hay diferencia. En el derecho internacional se diferencia cuando se habla de crímenes de guerra que cuando se habla de crímenes de humanidad, crímenes contra la humanidad. Sí, sí, sí. Ahí hay un... En el derecho internacional está especificado los crímenes de guerra y hay una lista, una convención de Viena, de Ginebra, perdón, una de las tantas convenciones de Ginebra que especifica cuáles son los límites para una... en un momento de beligerancia. Cuando tú atacas a unos civiles... Cuando tú atacas a unos civiles... Exacto. No puedes bombardear civiles, no puedes bombardear hospitales, no puedes bombardear escuelas, no puedes... O sea, todo eso está especificado. O sea, a eso llegaron... A ese acuerdo llegaron los países signatarios y que lo ratificaron luego. En este momento no tengo ni idea si Rusia lo habrá firmado, pero no dudo que lo haya hecho porque le convenía. O sea, sobre todo que Rusia hereda todo lo que la Unión Soviética firmó y ratificó. Es que hemos visto que las tropas rusas han violado y han saqueado poblaciones. Han hecho de todo. Han hecho absolutamente de todo. O sea, es... No sé si... Averrante. Sí, es aberrante. El papel literario del domingo de la semana pasada que me pareció excelente lo que el director del papel del suplemento, Nelson Rivera, creo que se llama, ¿no? Sí. Yo no lo conozco él personalmente, pero una cosa de verdad, yo se lo escribí después a Miguel Enrique, le dije, mira, esto es realmente de lo mejor que yo he leído de todo lo que he leído a nivel internacional. O sea, él simplemente agarró los testimonios y armó con eso una especie de poesía de la solución última para Ucrania. La solución última para Ucrania e iba describiendo cada uno de los crímenes, pero descritos, ¿no? No te decía, no te lo significaba, te estaba diciendo, qué sé yo, a las personas que violaron, a las personas que mutilaron. Es una cosa de verdad... Impresionante. Y entonces tú dices, bueno, ¿y quiénes son responsables de la actuación de esta gente? Bueno, es que ahí hay una responsabilidad por distintos instrumentos. O sea, fíjate que hemos hablado de tres instrumentos internacionales, estamos hablando cuatro, en realidad, porque estamos hablando de la Comisión de Investigación para Ucrania, que inició el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, que la montaron en marzo, hace un año, la montaron en el Consejo de este período y enseguida estuvieron, se fueron para Kiev, o sea, se destinaron los fondos inmediatamente. O sea, por primera vez en la vida uno ve a la ONU súper expedita, donde todo salió rapidito, y los tipos altos estaban ya ya. Cuando quieren, pues, esa por un lado, que va a tipificar cuáles son los crímenes de violaciones de derechos humanos, que ya están todos, y cuáles son, cuáles constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles constituyen crímenes de guerra. Entonces va como en escalada. O sea, ellos pueden ir identificando y eso nutre un posible tribunal, que es el otro instrumento del que estábamos hablando, un posible tribunal para Rusia, para la invasión de Rusia a Ucrania, y, eventualmente, pues, también una actuación de la Corte Penal Internacional a petición de un grupo de países que creo que son los países europeos, fundamentalmente. Si recuerdo bien, sé yo que sé que Suiza estaba ahí metida, pero me imagino que son los países de la Unión Europea, pero eran 40 países, entonces, que también le pueden pedir ex oficio a la Corte que actúe. Entonces, ahí tenemos esa... Ahora, que eso signifique que Putin, pasado, mañana lo van a agarrar preso. Primero, tienes que despojar al presidente de su inmunidad para que lo puedas... para que lo puedas llevar a la Corte, para que lo puedas juzgar y eso no va a pasar. Y segundo, si pasara, bueno, todos sabemos porque lo hemos visto, la experiencia nos lo está enseñando, esos son procesos sumamente lentos. Pueden tardar, pueden tardar tranquilamente 10, 20 años. Entonces, ahí la justicia no termina siendo realmente oportuna, aunque, por supuesto, el reo está, mientras tanto, en custodia, en custodia, ya en la haya, vestido de naranjado, como dice Tamara por aquí Marbella Terán te pregunta si esos países que no participan directamente en la guerra pero cooperan y prestan asesoría y venden armas y venden productos, en algún momento también podrían ser sancionados y también plantea, te pregunta si este crecimiento de China, esta expansión de China, de qué manera la puede frenar Occidente y beneficiaría o beneficiaría a los países de Occidentes? Bueno, déjame empezar por lo último porque aparte de que es lo más fácil y es algo sobre lo que yo he estado describiendo desde hace bastante tiempo. No, Occidente no puede frenar a China, China va a seguir creciendo y va a avanzar, se puede enlentecer su proceso de crecimiento o de capacidad e influencia, pero ya el mundo no va a ser Occidente versus mundo comunista, o sea, no es mundo libre versus mundo comunista, ahora es distintos actores y entre estos distintos actores se va a crear un equilibrio. Antes de la Primera Guerra Mundial eso se llamaba el equilibrio de poder. Ahorita estamos yendo hacia un nuevo equilibrio de poder, lo que lo han llamado multipolarismo, ahora lo llaman fragmentación, no importa. El tema es que cada país tiene que buscar su posición, entonces entra la India que es muy grande, que ahorita en este momento es la quinta economía a nivel mundial, entonces entra la India también como un jugador importante, entra Brasil como un jugador importante, entonces tú tienes todos estos nuevos países que antes no existían o que eran colonias o que eran países muy pobres, que forman ahora, forman parte de esta nueva realidad de actores que tienen influencia y capacidad. Entonces tienes Estados Unidos, tienes China, tienes Alemania, que Alemania representa, digamos, están incluidos el resto de los países de la Unión Europea casi que por extensión y entre todos ellos, Australia, Canadá, qué sé yo, entre todos ellos van a buscar un equilibrio, pero en ese equilibrio es como que no te pases de esta raya, pero es un equilibrio que es muy dinámico, o sea, no es que vamos a estar permanentemente mirándonos así como cada quien en su posición, no, eso se va a estar moviendo y algunas veces va a haber unos que tengan más poder, otras veces tendrán menos poder, es un equilibrio, es como una balanza, en inglés se llama balanza de poder, eso es lo que va a pasar. En cuanto a la otra pregunta, mira, no sé, no lo sé, eso es una, tendría que ponerme a investigar cuál es la responsabilidad de los países que están suministrando armas, porque aquí estarían todos suministrando armas, salvo Suiza, que no puede suministrar armas a un país en guerra, estarían todos los países suministrando armas a uno u otro campo, ¿no? Claro. Entonces, si es responsable China, también sería responsable Alemania, también sería responsable Inglaterra, o sea, Estados Unidos, entonces, no sé cómo se va a manejar esa parte, creo que, creo que en todo caso, se centra o se concentra en quienes están involucrados inmediatamente, que son los rusos, hasta donde tengo entendido, pero es una buena pregunta, muy válida, y me voy a poner a investigar sobre eso, porque de verdad que me despertó la curiosidad. ¿Y tú qué percibes? Tú comparte con nosotros de manera íntima, ¿cuánto le queda a esta guerra? ¿Cuánto tiempo más puede durar esta guerra? Que no es nada más el petróleo y el trigo y otros aspectos que tienen que ver con la economía mundial, pero en general, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los próximos capítulos, los próximos episodios a los que nos vamos a enfrentar ya que se ha cumplido un año? Todo este otro año que viene va a estar en la misma situación, la guerra va a continuar, ahora es cuando le queda. Ahora es cuando le queda, esa es la palabra. Siria lleva 12 años, claro que Siria no es tan, como no es en Europa, pues no es tan importante, pero Siria, todo el mundo pensaba que iban a salir de Bashar al-Assad, a Bashar. En un abrir y cerrar de ojos, sí. Exacto, y se trancó el juego y están en espacios ocupados y entonces tú ves el mapa de Siria, tienen espacios tomados, las distintas fuerzas que están allí en disputa. Esto puede pasar de esa misma manera y yo creo que hacia eso están todos ya, o sea, ya la idea que se tiene es que se va hacia eso, hacia una contención de la guerra, tratar de contenerla en ese país nada más y no que vaya hacia Mondavia o hacia Bielorrusia que estaba leyendo hoy que hay posibilidades que invada y se anexe Bielorrusia o Montenegro y los países del ex Yugoslavia que también están muy preocupados porque todos los que estén al lado están preocupados, pues, ¿no? Entonces, para evitar que se expanda, probablemente se quede concentrado allí y se va a quedar concentrado porque no hay una superioridad de fuerzas de un lado o del otro, se va a quedar concentrado allí por mucho tiempo. El problema es que aquí no se ha vuelto a buscar intentos de paz y a mí me cuesta mucho... ¿Cuáles serían esos intentos de paz? El intento de paz fue el propuesto por el gobierno de China, ¿no? El pasado viernes que Putin rechazó. Francia también ha propuesto, ¿no? Francia lo ha propuesto, lo propuso ayer hoy Argentina también hablando de eso, también lo propuso Hungría. Algunos de los países que lo están proponiendo son países que son, uno podría decir, que son más pro-rusos que pro-occidentales, ¿no? Que son más... No son neutrales, pues. No son del todo neutrales, aunque están exigiendo a la Rusia que se retire y que lo están reconociendo como el agresor, como por ejemplo Argentina, pero Alberto Fernández disimuló muy bien al principio y no quería condenar a la Unión Soviética a los rusos. Sí. Quería... Aquí lo que estamos viendo es que hay algunas voces, Hungría, por ejemplo, a pesar de que Orbán es un tipo elegido democráticamente, es un tipo que tiene muchas críticas por ser muy autoritario, ¿no? O sea, van unas derivas autoritarias que casi que rayan en una dictadura que no lo es, pero que raya, ¿no? Polonia también juega un papel importante en el tablero, ¿no? Entonces, ellos están pidiendo que se abra un espacio para la paz, para las discusiones, para las negociaciones de paz, para la mediación, para buscar un espacio. ¿Qué pasa con ese espacio? Que bueno, que puede terminar pasando como ha pasado, o sea, como sucede en otras oportunidades, que salomónicamente dice, bueno, vamos a cortar el país, y tú te quedas con ese pedazo y tú te callas y te la caras porque lo que queremos es paz. O sea, eso también puede pasar. Entonces, Hungría, Ucrania, queda, queda dividida, persenada, pierde esos territorios que han estado defendiendo del Donbass, ya perdió Crimea, y bueno, y eso es una herida que lo que trae son unas consecuencias feroces al interior del país que pueden generar después una guerra civil y que, o sea, es como que no, esa no es la solución. La solución es realmente que Rusia regrese a sus posiciones originales y que respete la soberanía y la independencia de Ucrania, como también la tiene que respetar de los demás países que antes fueron parte de su zona de influencia. Claro, ya para terminar, es un aventurado decir que aquí cualquier chispa puede encender una tercera guerra mundial. ¿Es así o no? Estamos en la tercera guerra mundial, Mingo. No, esto no es que enciende, es que ya estamos en una tercera, estamos, Kamala Harris dijo en esta conferencia de Múnich, dijo que estábamos en una guerra global, o sea, le quieren cambiar el nombre, pero si de ahí tú tienes metidos los alemanes, los gringos, tienes metidos los franceses, tienes metido toda Europa, tienes metido por los chinos y por Irán, etcétera, estamos ya en una conflagración mundial, que no lo quieras llamar así, eso es otra cosa, pero ahí estamos y el tema es que esto se pueda convertir en guerra caliente entre todos los países, hasta ahora está contenida en un territorio, pero estamos todos en guerra, hasta Suiza que es un país neutral, están siendo, están forzándolo, están queriéndolo forzar a que venda sus armas o que exporte sus armas a Ucrania, por una parte, y por otra parte que su neutralidad, que es una neutralidad, o sea, ellos manifestaron su condena a la invasión de Rusia, que esa neutralidad simplemente desaparezca porque está tan amenazada como lo está Alemania que está al lado, como está Francia que está al lado, o Italia. Y en todo eso que plantea le podemos sumar una gran falta de liderazgo en cuanto a que no hay un estadista con un peso que desboque y que diga un momentico, vamos a sentarnos aquí y no hay esa persona. Bueno, es mi punto de vista, no sé si tú coincides. Tienes razón, tienes razón. Comparándolo con guerras anteriores, pues. Tienes razón y bueno, también las circunstancias es totalmente diferentes porque en las guerras anteriores Churchill surgió como el gran líder de aquella época, pero no había una Unión Europea, la Unión Europea te limita mucho las acciones, o sea, te ha ayudado mucho a mantener la paz en Europa y a garantizar el crecimiento económico europeo y otras tantas cosas más. Pero te está limitando porque la toma de decisiones entre 27, 30, qué sé yo, siempre entre aquel gentío y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando tantos países tienen que sentarse a coordinarse y a tratar de ponerse de acuerdo. María Alejandra, cómo nos encanta hablar contigo todos estos temas, de verdad, y siempre nos falta tiempo. María Alejandra Ariste Guieta, nos acompañas pronto de nuevo, de verdad, gracias. Con muchísimo gusto, claro que sí. Excelente, muy buena esta conversación como siempre con María Alejandra, nuestra amiga, verdad, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá como siempre de ustedes y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó por todos los medios conmigo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario honda en los palos grandes. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad de servicio de primera clase. RCR 750 AM.